Deja que fluya, que nada influya Por ahí que no hay mal, que más de cien años dura Dalía se ha destacado por ser una artista muy adaptable y versátil lo que la lleva a sorprender ocasionalmente con nuevos estilos y apariencias para renovar su imagen aunque no siempre consigue el efecto deseado Esto ocurrió recientemente cuando adelantó su próximo tema, lo que la expuso a críticas La actriz y cantante ha consolidado una trayectoria de más de dos décadas en la que ha sobresalido por su talento tanto en la actuación como en la música convirtiéndose en una figura muy apreciada en el mundo del entretenimiento tanto a nivel nacional como internacional En las redes sociales se difundió un fragmento donde se ve al artista de 51 años explorar nuevos ritmos y un estilo moderno y atractivo pero algunos usuarios han señalado las similitudes que tiene con trabajos recientes de Shakira y Peso Pluma Según los comentarios en línea, Dalía ha intentado emular el éxito de Shakira y Peso Pluma de los últimos meses al tomar inspiración de sus estilos y canciones provocativas replicando letras, ritmos e incluso vestimenta lo que no ha convencido a muchos que piden más originalidad El sencillo se titula Choro y muestra a la protagonista de Mariala del Barrio luciendo un top negro, un body transparente, pantalón ancho y chaqueta de mezclilla El lanzamiento está programado para este jueves a medianoche en colaboración con Ivana VR pero las críticas han generado una gran polémica que ha llevado a cuestionar su lanzamiento Se asemeja al video de Shakira Dalía imita demasiado Una versión menos atractiva de la canción de Shakira, Karol G y Peso Pluma No todo lo que está de moda queda bien y aquí tenemos un ejemplo desastroso Me recuerda a Tengo un jefe desastroso que no paga bien Talía carece de originalidad copiando a otros artistas El ritmo es de Peso Pluma, el estilo y la letra de Shakira Son algunos de los comentarios expresados por varios usuarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!